La remota aldea de Asta desconocía los conflictos que se libraban en el corazón del reino. Para sus habitantes, la quietud de la pesca con arpón y una comida familiar eran todo lo necesario para una vida plena, pero la guerra les alcanzó de todos modos. Uniéndose a los conscriptos aptos para la lucha que marchaban ante sus casas, el humilde lancero Azulait juró traer la paz a su reino y, por consecuencia, también a su pueblo. Luchando junto a sus allegados en la vanguardia del asalto final contra el temible Magusborn, el coste fue absoluto para sus compañeros. Mientras la fuerza asaltante avanzaba hacia la fortaleza, Azulait fue el único de los suyos que permaneció en pie, y sólo él fue capaz de infiltrarse en el torreón. Concentrado y enfurecido por la masacre de sus hermanos, Azulait superó todas y cada una de las mortales trampas y guardianes conjurados del hechicero. Pronto el simple pescador llegó al santuario de la torre de Gorn. Los dos se batieron en duelo durante toda la noche, pica contra bastón, mientras el caos se desataba en el exterior, y con un grito ensordecedor Azulait atravesó a su enemigo. Pero el mago no pereció sin más. Su cuerpo estalló en innumerables fragmentos de luz, penetrando con fuerza en su verdugo. A medida que el humo del combate empezó a despejar, Azulait se encontró de pie entre una multitud de seres como él. Cada uno parecía estar vestido del mismo modo que él, armado como él, y podía sentir que todos pensaban como él lo hacía. Consciente de que sus aliados se aproximaban, deseó que los espectros se ocultaran y, obedeciendo a su voluntad, uno a uno empezaron a desaparecer en la nada. Cuando los soldados llegaron al santuario, se encontraron al guerrero que había vencido al mago. Tan pronto se acercaron a su campeón, el lancero desapareció. El piquero que se encontraba ante ellos no era más que otra ilusión.